Música Dinámico, objetivo y preciso a la hora de hablar de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Música Regresamos con más noticias a esta hora En el plano distrital, esta semana los ediles escogerán la EPS para afiliarse a la seguridad social Luego que el alcalde Carlos Caicedo destinará recursos para cumplir con esta obligación de ley 98 ediles contarán de ahora en adelante con su seguridad social y riesgos profesionales Otorgada con recursos destinados por el gobierno local que preside el alcalde Carlos Caicedo Entre las conclusiones que se tomaron en la reunión con el secretario general Antonio Cotes Quedó definido que en esta semana van a tener la presencia de representantes de la gran mayoría de fondos de pensiones y de salud Para que cada uno haga su afiliación, donde ellos consideren pertinente deben estar afiliados y puedan tratar cada caso en particular La alcaldía recepcionará los documentos para la afiliación y realizará los respectivos pagos Música En reunión con los representantes de las organizaciones sociales de la población vulnerable Entre ellos indígenas, afro, LGBTI, víctimas del conflicto, discapacitados, familias en acción y asociaciones de mujeres El alcalde Carlos Caicedo Mar socializó el plan Santa Marta 500 años, donde se empezaron a desarrollar las mesas preparatorias En el evento, el mandatario distrital habló sobre el propósito fundamental de transformación de ciudad Mediante un plan estratégico que requiere de una carta de navegación incluyente y participativa Sin distingo social, buscando unir la sociedad samaria en torno a una visión de cómo queremos ver a Santa Marta La Secretaría de Gobierno distrital manifestó públicamente su rechazo A cualquier tipo de amenaza de las que han sido objeto en los últimos días Los líderes comunitarios Sonia Gómez de Ruiz Que por medio de un panfleto en el que le daban 48 horas para que abandonara la ciudad Igual suerte corrió el líder y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Jorge Guadir Rangel Agudelo Quien fue intimidado por un joven a través de la página social de Facebook La Secretaría del Ramo también rechazó cualquier tipo de manipulación que se hace de estos hechos Con el ánimo de socavar la institucionalidad bajo la pretensión de lograr dividendos mezquinos En una sociedad democrática, tales prácticas deben ser rechazadas por los ciudadanos y ciudadanas de bien A su vez, las autoridades que preservan el orden público y la convivencia Deben estar prestas para proteger a quienes son víctimas de amenazas personales En tal sentido, se ha requerido a las entidades investigativas Para que se esfuercen por dilucidar de dónde provienen dichas amenazas Como lo anunció asimismo el jefe de estado Juan Manuel Santos Ante los presuntos panfletos de las FARC Pasando a la información deportiva Juventud Las Américas consiguió una importante victoria dos goles por cero ante Real Maicao En juego disputado en la cancha de la Universidad del Magdalena Con un juego recreativo y poco lleno de emociones Juventud Las Américas consiguió sin problemas un triunfo frente a Real Maicao dos goles por cero Compromiso que liquidó en el primer tiempo Con anotaciones de Joan Pardo y Álvaro Cabas Se logró lo que queríamos Llevamos seis puntos de seis Y el equipo está jugando bien Queremos seguir haciendo las cosas de la mejor manera Para darle un triunfo al equipo, a los profes Y a toda esta gente que nos viene a apoyar Cada vez que jugamos Por su parte, el timonel americano, aunque se declaró satisfecho por la victoria Piensa que se pudo ganar por un amplio marcador De eso se trata el fútbol, de ir mejorando cada día Pero es bueno y es muy importante corregir sobre la ganancia Porque te da la motivación de que ganas tres puntos De que vuelves ahora como local Y se da la oportunidad de sumar tres puntos más Y eso es muy importante y lógico que más motivación para el grupo Para seguir trabajando y mantener esa regularidad Con esta nueva conquista El cuadro rojo sumó seis puntos en la tabla Producto de dos victorias en línea En noticias del atletismo Es otra de las ramas que se prepara para representar en este mes Al departamento del Magdalena El atletismo se alista para representar al departamento en un torneo regional Y para dicha cita han comenzado a prepararse En la pista de la Universidad del Magdalena Se han cumplido unos microciclos y macrociclos de entrenamiento Con miras a los próximos campeonatos nacionales categorías mayores Que se realizará en la ciudad de Cartagena A mediados del mes de junio Y estamos escogiendo la selección Magdalena de atletismo Que nos representará Varios velocistas se destacan en cada prueba Quienes se ponen a buen ritmo Con el objetivo de obtener los mejores tiempos Hay atletas destacados Sobre todo en la categoría varones Donde está Miguel Redondo Igualmente Rafa Martínez Loren Rodríguez Y otro grupo de atletas Que quieren formar parte de este equipo Les estamos haciendo las evaluaciones respectivas Para conformar los relevos de 4x100 4x400 Y algunas pruebas individuales En las que vamos a participar En la ciudad de Cartagena Los integrantes del seleccionado departamental Hacen parte de varias facultades De la Universidad del Magdalena No olvide visitarnos En nuestra página web www.santamartatv.com Y en las redes sociales De Facebook, Twitter y Youtube Con la información deportiva Terminamos las noticias Pero usted no se despegue de su pantalla Porque en cualquier momento Aparecerá el flash informativo Hasta una nueva emisión Un importante proyecto urbanístico Se construye en Santa Marta Torres de Canarias Confortables apartamentos para usted Y toda su familia Con el privilegio de estar ubicado En el sitio de mayor impacto residencial Y con el complemento comercial Que usted necesita Se construye Torres de Canarias Un conjunto cerrado Conformado por dos torres De 84 apartamentos De 113 metros cuadrados Que consta de una sala Comedor Cocina integral con despensa Balcón Una habitación principal con baño Y dos habitaciones con baño social Hall de alcobas con closet Y mueble de lino Más una habitación de servicio con baño Cuatro paint house De 230 metros cuadrados Adicionalmente con estudio Estar de alcobas Dos balcones Y una terraza exclusiva Conjunto cerrado Torres de Canarias Se encuentra ubicado Sobre la troncal del Caribe Contiguo a centros comerciales Y al conjunto residencial Canarias Ya iniciamos ventas de la segunda torre Donde usted podrá elegir el apartamento Con ubicación de preferencia Cuenta con piscina Kiosco social Juegos infantiles Parqueaderos Cancha múltiple Salones comunales Y zona común con kiosco Torres de Canarias Construye CPB limitada Comercializa Construcciones Palacio Valencia limitada El resumen del día La actualidad del momento Y mucho más Están contenidas En el acontecer diario de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta Contadas en cinco minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Para lograr la paz Debes perdonar Amar Y dejar viejos rencores atrás Tener buenos deseos de cambiar Y romper Esa barrera de egoísmo Imponiendo Un estilo diferente Anúnciate Déjate ver Invita Santa Marta TV Construyendo identidad Anuncia en televisión Internet Y TV celular La mejor vitrina comercial Del Caribe Y del mundo A tus manos Con la mejor programación Para que pautes Durante todo el año Televisión local Canal 2 Santa Marta TV A través de la telefonía móvil En la aplicación Virtual TV Y en nuestra página web www.santamartatv.com Haz parte de la mejor Agenda comercial de Santa Marta Recuerda que la publicidad Es una inversión Pauta en la programación Rotativa Las 24 horas del día Con la más variada Programación Noticieros Programas de opinión Musicales Concursos Magazines Noticlips Transmisiones de eventos Y mucho más Contáctanos 300-899-9791 301-461-2910 Y en nuestro teléfono fijo 420-7171 Santa Marta TV Ventana abierta Al progreso de nuestra ciudad Ya está en Santa Marta Mega Gym Fitness Mega Gym Fitness Con las mejores máquinas De última tecnología Para realizar Toda clase de ejercicios Caminadoras Bicicletas Elípticas Remo Prensa Multifuncionales Y mucho más Contamos con personal Altamente calificado Que te atenderá Para que siempre estés En forma Mega Gym Fitness Te espera Para que comiences A lucir un cuerpo Escultural y armonioso Visítanos En la carrera 14 Frente al Míspero En el Parque del Kundí Mega Gym Fitness La novedad En sus productos Hace la diferencia En Santa Marta La mejor alternativa De vivienda Que se desarrolla En la ciudad Es Altos de Mallorca Conjunto residencial Al alcance De su cuersillo Un nuevo proyecto De vivienda Se desarrolla En Santa Marta Se trata De Altos de Mallorca Un conjunto residencial Ubicado en el sector De Santa Cruz De Curinca Contiguo A la urbanización Santa Cruz Y al lado Del conjunto residencial Mallorca Altos de Mallorca Es un conjunto Semi cerrado Será construido En dos sectores Cada uno De 10 torres De 4 pisos En total Son 320 apartamentos Con amplias zonas verdes Canchas múltiples Y locales comerciales Totalmente terminados Con excelentes acabados Y cada uno Dispondrá De una sala Comedor Cocina Tres habitaciones Dos baños Zona de labores Y un parqueadero El área Es de 61.27 metros cuadrados Más 4 metros adicionales De zona exclusiva Independiente de labores Para cada apartamento En la azotea De cada edificio El precio De los apartamentos Es el más bajo Del mercado Y con las mejores Comodidades Para pagarlo Su cuota inicial Es del 20% Financiada A 15 meses Y el 80% Restante Es contra entrega O con financiación Bancaria Tras el éxito De ventas Del primer sector Donde en total Se vendieron 160 apartamentos En 4 meses Ya está en ventas El segundo sector Rápido Oportuno Y verás De lo que ocurre En la ciudad Así son las noticias De Santa Marta Contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Número 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 Número